Casi, casi llegando. Al final de la programación correspondiente al día de hoy, la fiesta del domingo. Es la fiesta infantil de todos los domingos en la televisión venezolana. Llegamos al final de la programación correspondiente al día de hoy, este alegre golpe de Quitapesares. Y vamos a escuchar la opinión de los señores del jurado. Señor Armando Martínez. Bueno, Pancho, como siempre, alegre y contento, llegando al final de esta audición, pero esperando la próxima que viene. Venezuela, orgullosa hoy, debe estar de toda esta camada de muchachos que tienen la música por dentro y el corazón inmenso, como la llanura de Venezuela. Talento de corazón se viste de gana porque son ellos el punto principal de cada escenario en Talento de corazón. Gracias, Armando. Señor Giovanni Fernández. Felicitar a las dos delegaciones, a estos niños maravillosos, a estos ángeles, cantores del estado de Anzuategui, Varinas. Y ya todos son ganadores. Solamente con el hecho de pararse en este teatro, los hace unos triunfadores. Y se llevan ese bonito recuerdo también para su tierra, ese diploma que los hace ya ganadores. Dios los bendiga y gracias, Venezuela. Gracias, Giovanni Fernández. Vamos a escuchar la opinión de Rey Armas. Felicitaciones muchachos para ustedes, para sus representantes que son quienes los apoyan. Y sigan así trabajando con ese corazón grandote y henchido por esa Venezuela bonita, por esa Venezuela que queremos. Y en Anzuategui y en Varinas, sí hay. Qué bueno, sí hay cantores, sí hay alegría. La fiesta infantil de los domingos, los niños de Anzuategui, niños de Varinas. Señor Cristóbal Jiménez. Bueno, esta es una pequeña muestra de cómo cantan los niños de Venezuela. De la diversidad de nuestra música. De la inocencia, la pureza, la ternura. De estos jovencitos, del tesón de sus padres, de la conciencia de los educadores. Y el apoyo de los medios que requerimos para que nuestra música venezolana siga adelante. Arriba, gracias Cristóbal. Arriba Golpe Criollo. Distinguidos amigos, muchísimas gracias por permanecer allí en sus hogares con este talento de corazón. Vamos al final de la programación. A partir de este momento, usted puede comenzar a votar en el portal www.corazonyanero.com.pe. Por el artista, por la niña o el niño de su preferencia. Hasta el próximo domingo, cuando regresaremos hasta acá con talento. ¡Gracias! 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 Hemos tenido al mejor público presente en el Teatro Jurí. Muchísimas gracias.